¡Feliz día, mamacitas, mamás, mamotas, todas las mamitas! ¡Feliz día! Y bienvenidas las madres a este programa, a este podcast. Y las que no son madres también, todo el mundo es bienvenida. Mamás porque tienen hijos, mamás porque tienen perritos, mamás porque cuidan chiquitos o los quieren como hijos, todas esas. Las tías también, contamos. Pero en serio, feliz día a todas sus mamacitas, si están acá o si ya partieron, pero esperemos que hayan recordado y pasado bonito con ellas. Y si son mamás juwanas, pues con mucha más razón. Bienvenidas a este subpodcast. Categoría J, para juguris. Exacto, exacto, exacto. Pero bienvenidos otro viernes más, otro podcast más, otro programa más que hacemos con ustedes. Y otro tema más que hablar. Exacto. Ay, antes de que sigamos, vale aclarar que el Día de las Madres es porque era en Costa Rica, por aquello que nos esté oyendo, nos esté oyendo en el sur, en México, y diga, ¿qué le pasa a estos madres? ¿Qué pasa a estos locos, no? Cierto, cierto, es que nosotros somos más raros de la cuenta y el Día de las Madres se celebra otro día, pero sí. O sea, todo América celebra en otra fecha y nosotros, ah no, 15 de agosto. Sí, 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 pero bueno. Cosas, pasas, pasas, que cosas. No sé por qué somos tan raros, pero sí. El Día de las Madres no se cambia, pero el Día de las Madres sí, entonces no sé. Exacto, exacto. Pero bueno, gente, bienvenidos otra vez a este programa. Este programa. Cosas de que hablar, ¿verdad? ¿Alguna noticia? Porque la vez pasada, no sé, bueno, sí, 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 es que hay cosas que han pasado interesantes. Creo que hay cosas que voy a dejar, voy a dejar pasar por el momento. Que vamos a dejar pasar. Sí. ¿Qué puedes esperar? Que no, no, no afecta. No, no, sí, no, realmente no afectan tanto. Lo único que podemos avisar por el momento es que ya esta sí es noticia que veníamos llamando desde hace muchos ratos. Es que todo lo que son chipings y todo eso están reatrasados. Muchas gracias. Hay cosas que tenían que venir, no han llegado. Entonces, ahí van a salir, pero es un tema que va a salir eventualmente en lo que vamos a conversar. Y este, vamos a conversar de algo que hablamos mucho. El podcast, no hablamos, lo mencionamos el podcast pasado, pero dijimos, eso es un tema de que tenemos que hablar. Seriamente, seriamente, seriamente. De que había que mencionarlo, tocarlo acá, porque creo que dijimos que lo íbamos a dejar para otro programa y todo, porque valía la pena que le diéramos. Sí. Que le damos tiempo, que le diéramos su aire. Y dentro de eso nos ayuda porque también esto mete noticias que han salido, cosas que hemos visto por ahí también. Bueno, ya pasó GenCon, entonces, cosas que se publicaron en GenCon, también las vamos a conversar aquí. Pronto, vamos a hablar de implementaciones, reimplementaciones, segundas versiones, terceras versiones, hijos progénitos del tercer elemento. Cualquier otra versión de un juego que no sea la original. Exacto. ¿Es necesario realmente tener eso ahora? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan al respecto? Pero bueno, de eso vamos a hablar. ¿Lo ocupa su billetera? ¿Lo ocupa su esforcería? ¿Su biblioteca? ¿Lo ocupa la colección? ¿O lo ocupo yo? ¿O lo ocupa mi grupo de juegos? ¿Quién lo ocupa? ¿Quién lo ocupa? ¿Y por qué lo ocupa? ¿Pero sí? Exacto. ¿Y por qué era juego? ¿Y por qué era juego? Y algunas de estas reimplementaciones, literal, han sido reimplementaciones o muy sencillas o simplemente llevan el mismo nombre y ahí, ¿verdad? Como que sigue creciendo esa familia de juegos de mesa y ahorita vamos a hablar de una en específico. Una que tiene ahí unos cuantos en su haber. Ay, sí. Unos cuantos, bastantes. Y estoy viviendo una lista y gente, aquí hay otra que, bueno, hay una familia de juegos que tiene muchas reimplementaciones, que es la innombrable, pero la vamos a ver. No, y creo que hasta sorpresas nos podemos llevar. Ah, sí, yo creo que esa lista está curiosa, pero bueno. Hay una sorpresilla ahí. ¿Por qué viene ese tema, verdad? Y por qué nos hablamos un día de estos y gracias a ella que metió también parte de la cuchara a nuestro amigo Don Quique está jugando, Quique, ¿verdad? Don Quique, del que está jugando. Y ahí sí, estoy tratando de buscar exactamente cuál fue el juego que él dijo de que era una segunda versión, que era una reimplementación y que... Ya sé. El de los chiles. Uy, cierto, el Scottville. El Scottville. Fue por eso que empezó la conversación. Cierto, cierto, cierto. Porque este año creo que va a salir la campaña Kickstarter GameFound, no sé por dónde es que va a salir, del Scottville. Que es... Noticia, noticia, ¿verdad? La licencia se recuperó. Es que ese es el punto, ¿verdad? Porque hace creo que dos años fue cuando... TNG. Ajá, TNG dijo, mira, quiebro, cierro y este juego... Hace casi dos años. Yo creo que sí hace casi dos años. Y si no es que más. Y se hizo venta caliente en todas las tiendas, miniature markets, las copias de los juegos se iban. Eh, que... El último que lo tuvo fue... Y que lo agarró, agarró de ese lado, yo creo. No, Kiki creo que lo había agarrado a eBay. En Panamá. No me acuerdo dónde fue que lo había agarrado, pero lo agarró de otro lado. Y creo que fue cool stuff, el que tenía el último stock. Ajá. Y que cuando salió ese último stock, que fue que... ¿Cuál fue que se fue así como rapidísimo? No me acuerdo si había sido Yokohama. Yokohama, sí, fijo. Que creo que era como... Era uno que era una versión deluxe que se fue así en dos toques. Ajá. Y todo el mundo usaba como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es que le bajan el precio. Yo no lo agarré. Por eso, porque estaba esperando que le bajaran el precio y se fue. Es que le iban bajando el precio cada día y iban bajando un poco más o cada semana. Creo que era que iban bajando un poco más. Y iban bajando a pocos, a pocos, a pocos. Y repito y yo así. Placán. Nueve copias y en cuestión de una hora se fueron. Y yo, man. Sí, 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 sí. Qué cólera. Pero yo me acuerdo por qué también había salido el tema. El tema había salido también porque ahorita en GameFound viene... ...a Lea con Awakened Realms sacándola así del estadio, ¿verdad? Pero sacándola, o sea, que a mí me puso a pensar. Y yo dije, ¿por qué me estás haciendo pensar? Yo no debería pensar. Yo no debería pensar, o sea, yo ya tengo el juego. Usted tiene una edición sellada. Sí, por eso puedo comprar esta edición, porque tengo una sellada. Tengo el décimo aniversario sellado, que no lo he abierto, ¿verdad? Y viene a Lea y nada más nos pone a temblar. ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! Pero enseña de qué estamos hablando. Ya, ya lo... Es más, es que tengo las fotos, pero ya quiero sacar... Estoy buscando en este momento la página de GameFound para que lo vean en su máximo esplendor. Porque eso tiene que estar acá. En su máximo detalle. Ajá, ajá, ajá. ¿Dónde? ¿Qué demonios se me hizo ahora este bicho? A ver, vamos a buscar. Porque yo lo había... Aquí está. Aquí está. Aquí está, señores. Es que yo lo había visto en un... En un correo que me llegó. No había visto GameFound. Pero aquí está. Puerto Rico Special Edition. Y es que cuando dicen Special, ¿verdad? ¡Qué miedo! Y Awakened Realms. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hicieron el Castillo de Borgonia. Sí, hace poco. Ajá. Divino. Y aclaro, este es Puerto Rico, 1897. ¡Muea! ¡Yo no había visto eso! Aquí los que están escuchando el podcast, este... Ese es lo único que acaba de hacer cada vez porque está viendo lo deluxificado que viene el juego. Y lo bonito que viene el juego. Me estoy perdiendo la lengua, los labios, los dientes. No, no. O sea... ¡Ve a esos dados! ¡Ve a las monedas! ¡Ve a los Taz! ¿El juego es Taz? ¿No? Originalmente no. ¿De qué son esos dados? ¿Aló? No, porque el Puerto Rico no tiene dados. No. Pero tampoco tenía uvas. Esas fichas son como... No es... Bueno. No, eso es café. O son uvas. No es café. No sé si son uvas o son café. No, no, no. Estas son fotos... No, estas son fotos de Castillo de Borgonia. ¿No me jodan? ¡No, no, no! Exacto. Yo, suave, 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 suave. Que estamos viendo. Yo. Es que estamos viendo. Es que no sé por qué Wicked Realms de repente puso esto ahí. A ver. A ver. Deme un momentico porque... No, esto es Castillo porque... Ajá, ajá. Ah, ejemplos de nuestros... Ejemplos de la antigua. Casi me da algo. Ah, bueno, pero ok. Baje un toque porque ahí vi algo... No, todo eso, todo eso es de Castillos. Pero esas losetas que estábamos viendo que tiene como las uvas, lo que iba a decir de eso, de ese material, no, subí un toquecito, las que estaban más arriba. Ah, de estas, ajá. Ajá, que me dan la impresión del material de el de Alicia, el de la reina que tenés. De Paint the Roses. De Paint the Roses, que son unas fichas gruesas, plásticas, con el arte encima. Entonces, lo cual me puedo imaginar las fichas de el azúcar, el café, el maíz, que es lo que se siembra en Puerto Rico. Digamos que son como esas losetas que podrían hacerse de esa forma. Y diablo, señorito. Déjame ver si estaba en el update, si en el update era donde estaban las otras fotos del juego. Porque aquí está. Ah, bueno, aquí están las fotos del juego. Ok, ok, eso es todavía no sé. Ellos tienen un update que se ve todo digital, no se ha visto todo full, pero no se ve el cambio de las losetas del café, del maíz. Bueno, pero todavía esas losetas están, esas que están a la izquierda, están mucho más lindas que las amarillentas de cartón. Por eso dije, esa era la edición de 1897. Entonces, tiene un cambio, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, o sea, hay muchas cosas. Es el último arte que sacaron, es la última versión que habían sacado. No, si no me equivoco, que es la que no hemos visto. Puede ser que yo no la he visto. Yo no la he visto. Sí, no, no, no. La quiero, no la he visto. Pero viendo eso, ahora quiero esto. Dino, dije, obvio. O sea, aló, Jesús, no tengo dineros. Sí, 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 donde veo los edificios, o sea, y las cosas, yo, ajá, es el lucido. Chicas, barcos, son 3D. Ahora, vienen barcos 3D, eso es lo que más me gustó. Vea, 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 la pieza se acopla para el tamaño del barco, ¿verdad? No, no es que el barco ya tiene las piezas para sus tamaños, no, no, no. No, porque usted puede tener un barco grande o el barco pequeño. Ajá, entonces trae las piezas que se le meten al barco, que se ajustan para el tamaño, para la cantidad de mercancías. Las mercancías son mercancías en 3D, ¿verdad? Entonces aquí tenemos. ¡Cállese los ojos! Parte, digamos, de cómo queda el barquito con las mercancías, ¿verdad? Y cómo caen y caen perfectamente dentro del barquito. Tenemos los trabajadores, ya como miniaturas como tal. Ya no son esos disquitos cafés que traía el juego, nada más. No, ahora son miniaturas. Empieza el 12 de septiembre, así que cuando empiece les traeremos más información. Tenemos todo un mes para... Todo un mes para pensarlo, analizarlo. A llorar, sufrir y ahorrar. Eso no va a pasar. Ajá. Lo de llorar, sufrir, sí, lo de ahorrar, no. Y lo peor, lo peor, o lo mejor, es que usted entra a GameFound y nada más le da a seguir y aún así después de cerrado la campaña, puede ser que usted todavía tenga chance de entrar y llevarse. Y no solo eso, acordémonos que GameFound tiene su nueva forma de pago de tasas a cero. De tasas a cero. Qué desgracia. Donde te dicen acá cuánto tiempo te van a hacer los cobros de tasas a cero prácticamente del juego. O sea, es que eso sí se siente llevarse el juego a pago por la Cosmite. O sea, ¿qué es eso? No, y usted va pagando un poquito y ahí el juego sigue en producción y va pagándolo un poquito y ahí el juego sigue. Y en teoría cuando termina de apagar ya todavía falta como menos tiempo para que llegue. Ahora, este juego, Awakened Realms, sí es cierto, lo ha deluxificado un montón. A como se ve Castillo de Borgonia, que se ve estúpidamente deluxificado. Es una cajota tonta. Ajá. No lo he jugado, sé que el juego mucha gente lo ama. No lo he jugado. Yo nunca he jugado Castillos tampoco. Puerto Rico es uno de los primeros juegos que jugué. Puedo decir que prácticamente los primeros 10 que jugué o 5 que jugué. Ajá. Desde su primera edición que jugué, amo este juego. Me encanta. Este, sí, ese que tengo sellado, sí, es la versión de décimo aniversario que tengo sellado. Ajá. Delux. Porque en su momento, solo esos décimos aniversario venían pompeados, ¿verdad? No había nada. Y quizás todavía no hubiera, ajá, no hubiera todavía hecho. Pero bueno. Es Puerto Rico. A mí me encanta este juego. Y esta versión estoy muy, 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 muy seguro que se va a ver bellísima. Hay que ver qué tan caro es, pero se va a ver bellísima. Y aquí es donde entra la pregunta. Ok. Yo lo voy a decir así. Yo tengo mi décimo aniversario de Puerto Rico sellado. Ajá. Entonces, yo pensé con la última edición de Puerto Rico que hicieron, puede ser que ahora sí lo compre y pueda jugar Puerto Rico con una edición nueva, mientras mantengo mi otra copia sellada. Sí. ¿Verdad? Por lo menos en el caso de Puerto Rico. Vi en esta edición especial, muy probablemente sea muy basado sobre la última. Se ve muy bonito ese mismo juego, unas mejoras. Pero sabemos que es Puerto Rico y amo Puerto Rico y me encanta el juego. Entonces, puedo irme un Deluxe YOLO All In o tratar de conseguir algo normal. No importa, pero puedo tener Puerto Rico. Ahora, en mi caso especial es porque ya tengo otra edición que no quiero abrir. Es porque no la quiero abrir. Ajá. En el caso, cuando entró esta conversación, que fue por el Scottville, fue donde dijimos, Quique, usted tiene Scottville el básico, el primero, la primera edición. Viene esa nueva edición, supuestamente con algún cambio, supuestamente como puede ser que traiga una expansión adentro o algo así. ¿Vale la pena sí o no comprarlo? Sí. Y que además creo que ese viene con solitario, fue lo que dijo el diseñador. Sí, sí, sí. Ahí es donde viene la idea de que, bueno, trae un solitario. Entonces, volvemos a eso, que vale la pena sí o no comprarlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una gran lista de cosas y de juegos que encontramos en BGG, que son reediciones. O que se puede tomar como reediciones, ¿verdad? Sí, reediciones, reimplementación. Reimplementaciones también. Que ahí es donde entrábamos y decíamos que puede variar las razones, como ese que lo pusimos de forma tal en votación, ¿verdad? O sea, ¿cuántos votos tiene el juego? Y en primer lugar, pues sale Seven Wonders Duos. O sea, hay demasiada gente votando sobre este juego. Tiene casi un 8 en el gig rating y 8 y resto, y 8 un poquito en el average rating, ¿verdad? Y, ¿cuál es el detalle? Para mí esto sí es una reimplementación como tal, que es agarrar en ese momento el Seven Wonders, que es para 7 jugadores, hasta 7 jugadores, creo que Seven Wonders, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Y convertirlo en un juego a dos, porque Seven Wonders a dos, aunque tiene reglas, porque el detalle es el conflicto, ¿verdad? Entonces, no hace mucha gracia. Y Seven Wonders Duos es una belleza. Al punto de que yo vendí Seven Wonders, me dejé el Duos. Recarte el Duos. Pero, más abajo, antes de que sigamos bajando, porque sí es tanto que más abajo, está otra reimplementación, y es el Architects, Seven Wonders Architects, que fue el que salió hace como dos años también, creo. Que mantiene mucho del juego original, pero que para mí mejora el gran problema que tenía, que es cierto, o sea, todavía hay ese conflicto o esa necesidad de... De guerra, entre los jugadores de izquierda a derecha o lo que sea, pero en este caso el Architects no lo hace con los jugadores de izquierda a derecha, sino que es según la cantidad de fichas que hayas recolectado y que tengas. Ahorita tengo un rato de no jugarlo, entonces no me acuerdo, pero para mí lo mejoró un montón. Además que está divino, porque cada jugador, dependiendo de la maravilla que vaya a ser, trae su propia tacita con todos los componentes ahí adentro. Y lo vas armando no con cartas, sino que le vas dando vuelta como a las piezas. Entonces, si es la pirámide literal, tenés una pirámide que está formada como por cuatro partes o fichas, que como las vas construyendo, las vas dando vuelta y lo vas construyendo progresivamente, que sería de la base al tope de la pirámide. Y te va a dar como cosas nuevas o beneficios nuevos adicionales cada vez que construyes algo, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo chiva. Y eso es lo bonito, digamos, como de esas reimplementaciones, que para mí se han valido la pena. Sí, y lo hace muy diferente el juego, digamos. Como por ejemplo, bueno, Ticket to Ride de Europa se cuenta como una reimplementación de Ticket to Ride, porque Europa trae otras reglas, trae otras cosas. Igual, para mí, el mejor es el Markling, y solo salió una edición de ese Ticket to Ride, y no ha vuelto a salir una edición de ese Ticket to Ride, y es el mejor. Para mí, es todo el Ticket to Ride que hay. No sé por qué no lo han hecho, pero debería de sacarlo. ¿Vos no crees que sea...? ¿De hecho? No, que sea más bien por eso, por lo raro que es, que no lo quieran. ¿Por qué dejaría de ser raro? ¿Será? Déjame, déjame dejarlo, porque es que... Es que el punto de Markling, de hecho estoy buscándolo para ver si me sale dentro de los... Dentro de la lista de los Tickets. Porque ese juego... No es que sea muy raro, pero es que sí es un juego diferente. Sí. Ese quiero, quiero, quiero que lo... Aquí está, Markling, ese es del 2006. O sea, podríamos esperar un 20 aniversario en dos años. De este juego. De ser así lo anunciaría en el próximo. Bueno, de ese es el que estoy hablando, de ese es el que estoy hablando. Entonces, el de caja negra, por así decirlo. ¿Verdad? Portada negra. Este Markling. Y vamos a ver imágenes acá. La diferencia es... No, Changos, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo un tablero mega grande. Qué raro. Así quiero ver, tal vez esta imagen me ayude. Ajá, ajá, un poquito. Esta diferencia de los otros Ticket to Rates, lo que tiene son... Los pasajeros, que son estos bichitos, o meeples, que van a ir como en ciertas interconexiones. Y un número, que es un número, por así decirlo, de puntos, que uno va recogiendo cuando hace esa conexión. Entonces, ¿a qué digamos este pasajero blanco? Voy a hacer el ejemplo con este pasajero blanco que está acá. Que es esta línea blanca que va hasta abajo. Entonces, es una línea de prácticamente cuatro puntos, o está conectando cuatro ciudades, y hay un pasajero blanco en una esquina. Entonces, uno como acción puede moverlo, y en cada estación que él pase, que tenga, o sea, parte de la línea trenes de uno, va a ir agarrando esos tokens que están arriba. Esos puntos. Entonces, esos puntos los va a seguir ganando. Entonces, no solo vas haciendo una conexión con un objetivo y una tarjeta, sino que al mismo tiempo te sirve, porque puedes mover a ese pasajero. Y ese pasajero te va a ir agarrando puntos de otras ciudades que van a estar ahí en el mapa. Entonces, te da una interacción mayor en el juego, porque a veces usted quiere o irse por unos puntos, o irse por la tarjeta, o mejor sacrifica una tarjeta por otros puntos. Y te da muchísima más interacción. Las bases de juegos siguen siendo exactamente iguales, pero tienen esa diferencia, que para mí el Merkling es la mejor versión de Ticket to Red que he jugado. ¿Será entonces que el otro año vamos a ver una sorpresiva anuncio de 20 aniversario? Porque tenemos el 10 aniversario del primero, Ticket to Red. Tenemos el 15 aniversario del Europa. Entonces, yo me iría a un 20 aniversario del Merkling. Porque este año, el 20 aniversario del normal, son solo trenes de lujo. Sí, exacto. No es una caja nueva, nada más compé el décimo que tenga o el normal que tenga. O el normal que tenga, exacto, porque son solo los trenes. Entonces, me deja que esta edición solo ha salido esa vez. Y ya sabiendo que Days of Wonder, gracias por estar farmeando una granjita de billetes que no pueden dejar en paz. Sí. De muy probablemente se vaya entonces a tirar con la idea del, no sé, pienso yo, puede ser que sea como el de su aniversario. Pero ese de Merkling para mí es de las mejores versiones, el Ticket to Red. Y ya regreso a la lista, perdón, se me fue. Tranquilo, pero no, no, o sea, apoyo y apruebo. Está interesante esa forma de verlo. Será que Days of Wonders nos escucha y el otro año nos sale con la sorpresa del 20. Porque está muy interesante hacer esa analogía. Sí, sí, sí. Y esos, bueno, juegos como Small World que ha tenido hasta la versión de Warcraft. No, no, no. O sea, yo ahora que me metí al Small World, yo dije... Ah, no, también. O sea, tiene muchas, pero es que... Y lo que tiene muchas es expansiones, pero es que Small World es del 2009. Y reimplementa de un juego de 1999 del mismo diseñador, Philip, que Yards, fíjole dije mal, que se llama Vinci. O Vinci, que si usted abre el juego, usted dice que estoy viendo, ¿no? O sea, sí se parece, porque el mapa se parece, pero vas a ver que tiene... Es más... Aquí, aquí, ya, 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 aquí está, véalo. O sea... Producción se mueve, véalo. ¿Qué es esa vara? ¿Qué es esto? Y yo, ¿cómo me va a decir que reimplementa ese huevo? O sea, el mapa, te creo, porque tiene como... Se parece un montón a los mapas del tablero de Small World, pero las fichas, no, ¿sabes? Porque vos tenés fichitas no de colores, sino que de las diferentes clanes o monstruos o tipos que tengas o lo que sea. Sí, estos son esos discos, así que son discos. O sea, lo más seco y euro posible. Y debo decir, muchas gracias, señor, por meterle temática diferente y hacerlo más interesante. Porque ahí hay unas fichas y todo que hasta se parecen a las del Puerto Rico viejo, ¿sabes? O sea, ¿qué no dice, mae? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. O sea, no. No. Muchas gracias. Y está como, como representa como una época romana, parece. Romana antigua, sí, 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 exacto, porque hasta la portada tiene como estos pilares griegos, romanos, que hay, no sé, no sé, o sea, una cosa muy rara, ¿sabes? O sea, no, no, no entendí, no entendí. Pero aprecio que haya querido reinventarse el señor, ¿verdad? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? 10 años después, sí, 99 al 2009, o sea. Sí, 10 años después. Súper bien. O sea, y eso son de esas cosas que seguro como diseñador él dice, no es que ya ahora comprendo más, o alguien jugó al juego y le dijo, mae, eso está muy bien, pero ¿qué tal si hacemos esto? ¿Sabes? O la misma, o la misma Days of Wonder donde dijo, ah, mae, compramos la licencia, ok, listo, ok, esa licencia es nuestra, pero toma, vamos a pegar ese sticker encima y ya. Y vamos a cambiar las cosas porque ahí hay cartas que en Small World no hay. Sí, es otra versión completamente diferente. Mi queja contra Small World sigue siendo la misma, que es aquellas hojas gigantes, kilométricas, de referencia por cada facción que usted quiera usar, que es un desmadre tratar de leerlas y buscarlas, pero bueno, el juego está bien, me agrada. Sí, sí, es la guía, es la producción del momento, de ahí, nada que hacerle, nada que hacerle, pero bueno. Ahí es una sorpresa para usted. Sí, sí, bueno, Power Grid, yo sé que Power Grid es porque tiene varias versiones y el mismo señor ha hecho hasta, es que voy a. ¿Y no viene un Power Grid este año o el otro, algo así? Eh, creo que es el otro año. Sí, sí, lo vimos hace un poco. Ajá, ajá, ajá. Entonces voy a compartir aquí, este Power Grid dice que se reimplementa por cinco versiones más, por un montón de cosas más, pero es como, como que han hecho varias, varias versiones. Entonces, por ejemplo. Ah, sí, Power Grid Outpost, es el 2024. Es, es el nuevo, que es como más del espacio, exacto. Ajá. Eh, en 2014 salió este, el Deluxe, que es como el base, pero con una versión deluxificada, pero ya es que a mí no me gustó tanto, entonces ese del todo yo lo dejé pasar. Ajá. Y este que, del 2011, que tampoco lo oí, que es el First Sparks, que es como una versión del, no sé, de la época, así, de los primeros humanos. Ajá. Todavía no he jugado Power Grid, ¿verdad? A pesar de que siento que lo he jugado por lo mucho que lo hablas, pero es que yo no me imagino la prehistoria y la gente como apenas inventando la energía, el fuego y demás. O el fuego, sí, no, no. Con el tema de la economía, o sea, siendo un juego económico, si en ese momento no hay conciencia y existencia de lo que es el intercambio de un bien por, por un pago, ¿verdad? Sí, y hace poco me conseguí, creo que fue el año pasado, me había conseguido este El Car Game, que obviamente no lo he abierto, no le he dado mucha, pero ese sí lo conseguí como por, por tenerlo dentro de la colección. Ajá. Porque también en esta época donde sale Power Grid, prácticamente, y Puerto Rico, que ya hablamos de Puerto Rico, y creo que en la lista va a salir más adelante. Y Puerto Rico también tiene otra versión de cartas que es San Juan, este que era como otra forma de juego, pero no está Viticulture, está Blood Rage. De Viticulture, perdón, pero la gente dice que ocupa tener esa segunda edición porque la primera hay un montón de reglas y cartas súper desbalanceadas, entonces era, esta era una necesidad. Sí, el Essential Edition es como la versión definitiva, por así decirlo, pero este es un ejemplo de un juego que sale y saca sus segundas versiones, su tercera versión, pero mejorando en base a lo que ha dicho la gente. Entonces, para mí es como el tipo de juegos que salen, la gente los destroza en la calle, y bueno, vamos a ver qué hacemos otra vez. Cosa diferente que pasa ahora, pero, pero, porque muchos juegos como son testeados en línea, digitales, ya más bien pasan por mucho ese proceso antes de salir. Se me ha olvidado porque me salté el Pandemic, pero el Pandemic tiene demasiadas versiones y los Legacies es una de las tantas. Exacto, y de sus mejores. Y de sus mejores, prácticamente. No lo digo yo, lo dicen los votos. Lo dicen muchos, lo dicen muchos. Y es que no lo hemos jugado, pero sí, yo sé que lo dicen muchos. Exacto. Pero bueno, y viene este Blood Rage que yo decía, May, Blood Rage, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Azón de qué? ¿Azón de qué? Es un Blood Rage de Eric Lang, el primero de la trilogía épica de Eric Lang, ¿verdad? Blood Rage, Raising Sun y Yank. Y yo, ¿hay razón de qué? Y ese que implementa Midgard. Y Midgard. ¿Cuándo fue? No me acuerdo si fue en el documental de juegos o en algún otro lado, una entrevista que había visto de Lang. Y hay varias fotos viejas de él jugando y demostrando este juego. Y por eso me acordé del juego. Ay, pero véalo, o sea, tiene los peones, los sencillos, lo más sencillo del mundo. De manera sencilla. Es más porque ya he visto esta foto. ¡Véalo! ¡Véalo! Todo bebé, papalando, bebé, sin pelo, sin colochos, con corbata y saco. Demostrando su jueguito. Sin barba. Bueno, no, tiene un candadito, pero aquí. Candadito, sí, sí, pero. ¿Quién era ese señor? O sea. No, véalo, 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 véalo. Véalo. Este señor, este Eric Lang es el, así como usted lo ve, formal y de joven, es el, es el loco que vemos ahora haciendo sus juegos. Haciendo juegos para. Sobre, sobre, sobre manatís y dinosaurios. Ay, qué fuerte. Pero vea, vea, o sea, esta, esta foto ejemplifica todo lo que era un juego en esas épocas. Sí, claro, claro. O sea, el inserto de plástico que no sirve para un carajo y que es más aire que otra cosa. Los espacios para las carticas, los espacios para los tokens de cartón, que si uno ve en este cartón, es ese cartón así como de lotería. ¿Sí? ¿Verdad? Porque tiene hasta las puntas así, el troquel pegadas y todo. Y un par de espacios donde está nada más hecha, todo ese poco de componentes de meeples ahí. Además, ni meeples eran en ese momento. Para mí esos, esos no son peones, para mí esos son, este, pinos de, de, de boliche. Ay, qué fuerte. Porque eso, eso parece. Y si usted lo ve, o sea, es un juego que usted dice, claro, claro, se ve como un juego de guerra y de regiones y de todo y veo todos los bichos ahí y todo el asunto. Pero yo, gente, yo jamás, o sea, yo me acordaba que LAN había hecho este juego. No me acordaba del juego, pero sí me acordaba que había hecho un juego antes, mucho más viejo. Y también está el caos en el viejo mundo, que es un área de control también viejito, el más de Fantasy Flight. Pero jamás me llegué a imaginar yo que Midgard era, o sea, se reimplementa con Bloodrich. Siento, ¿cuánta puntuación tiene ahorita? Bloodrich tiene 7.9 y Midgard en su momento tiene 6.6. Ajá, y en el ranking, ¿Bloodrich está en? Está en el 50. Ay. Cuando fijo el Midgard, o sea, no llegó jamás ni nunca. Vean, Midgard está en el 3.931. Madre, qué, qué fuerte. Exacto, y viendo una foto de Bloodrich, o sea, es la diferencia. No, no solo la diferencia en producción, de nuevo, a lo que voy. La diferencia de madurez, conocimiento, práctica, pelada de brajo, éxitos que hace de un diseñador cuando recién empieza a este. Ajá, vea, vea, Bloodrich es de 2015, Midgard es del 2007. O sea, una diferencia de 7, 8 años. Sí, 8 años. O sea, nada, nada, no es nada, si uno se pone a ver, pero de crecimiento profesional probablemente fue mucho para el ángel. Sí, claro, más que este, o sea, Bloodrich realmente, para mí, dentro lo que es época moderna, donde ya hay más visualización de los juegos por el internet, por YouTube, por muchas cosas. Para mí ese fue el juego que realmente puso a Llan en el mapa. Ajá, o sea, aunque tal vez mucha gente lo conozca por otros, o conozca más bien otros juegos de él, sin saber que era él. Para mí ese es el que realmente lo pone en el mapa como un gran diseñador, y saliendo de mano de Simon, ¿verdad? Después de eso, o en ese momento es cuando él ya está en Simon como director creativo. Después de esto. Además, después de Rising Sun, él le hace Bloodrich Rising Sun, después de eso entra. Ajá, y después de eso entra. Ok. Pero, pero sí, es parte del movimiento. Tiene todo el sentido, Mike, tiene todo el sentido. No le, no le vamos a negar nada a Llan, pero fíjate vos las cosas que venimos a aprender acá. Fíjate vos. Exacto. Fíjate vos. Después, bueno, Brass, que ya sabemos. Que lo queremos jugar. Lo queremos jugar, muchas gracias. Muchas gracias. Está Mysterium, Arkham Horror ha tenido 20 mil versiones. Santorini, no sé qué reimplementará. Eh, Santorini que le sacaron, ¿se acuerda del New York? Ah, New York. Con las bichitas. Y, 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 ahora estaba viéndolo que Santorini empezó literal como un juego estilo ajedrez donde un jugador era como piezas de un color, o sea, o todo era blanco. Y después fue que tuvo temática, pero, y las cartitas y las, los bichitos, pero era también muy equis. Sí, igual, bueno, Eldritch Orberg, que también ha tenido versiones, Manción de la Locura, que es la segunda edición, que es muy diferente a la primera. Ajá. Bueno. Vale, me encanta ver a Monopoly ahí. Es que, es que hay algo que ha tenido reimplementaciones en esta vida, en esta existencia, es Monopoly desde mil, y eso que dice mil novecientos treinta y cinco, porque hay que acordarse que la, el nombre que le dio la diseñadora no era Monopoly, ¿verdad? Monopoly, ajá, no, y eso es lo que iba a decir, y por eso lo dije al principio del programa, aquí están el innombrable, que es Monopoly, y el segundo innombrable, que es Risk, que ha tenido versiones de versiones, ¿verdad? Y no, y por ahí debe estar el uno, que de hecho hace un día, un día de estos me salió como que había una versión nueva, y yo, ay, que es esta vara. Por ahí está, pero igual, estoy bajando para ver. Es que sí, nada más, me sorprendió el Just One, porque para ese juego, que tuviera tantísimo pegue en el momento que salió, de pronto ya me cuenta, que es una reimplementación de un juego, que salió como un año antes. We are the world. Ajá, 2017, y que el juego no pegó, porque lo sacó con una editorial X, y que llega y se lo compra, ay, se me olvida esta, vuelvo, por favor, repos, se lo compra repos, y ya el juego se vuelve una sensación mundial. Sí, porque son una gente que publica más... Masivamente. Masivamente, exacto. Claro. Más alcanza. Exacto. Y la diferencia que puede hacer un editorial detrás tuyo, ¿verdad? Sí, uf. Porque... La diferencia. Ya lo vimos con Lan y ahora esto. One Night Ultimate Werewolf, que además a mí me encantó hace poco. Sí, tiene muchas versiones. Además de que tiene muchas versiones, hace poco me encantó ver como que han estado surgiendo videos en redes, reeles, y TikToks, y lo que sea, de gente hablando de que este juego nace como un experimento social, de psicología, ¿verdad? De cómo la gente con poca información toma decisiones. Entonces, todo eso es eso. Agregando a eso, no solo que la gente con poca información toma decisiones, sino que también la gente, poca gente con información puede manipular a un grupo de mucha gente sin información. Exacto, exacto. O sea, todo el contexto social que hay detrás de ese juego, a mí ya no me divierte tanto jugarlo, pero cuando lo vi desde esa perspectiva, yo dije, madre, qué increíble. O sea, si alguien está estudiando psicología, pedagogía y esas cosas, política, este juego debería usarlo dentro de sus clases, porque me pareció una genialidad escuchar como esa historia detrás del juego. Claro, claro. Este, ah, bueno, de hecho, aquí hay dos que están pegados que quiero, no los he revisado, pero quiero decir, Descent, ¿verdad? Journey in the Dark tiene, esta segunda edición tiene su primera versión, pero Imperial Assault, yo tengo entendido que este es el mismo motor de Descent, pero mejorado. Entonces, de hecho, aquí está, ¿sí? Imperial Assault, reimplementa, Descent, Journey in the Dark y Journey in the Dark, second edition. Fíjate vos, fíjate vos. Sí, porque yo he hecho, yo he leído que este, de hecho, Fantasy Fry lo sacó como su motor de Descent, como el 2.0. Ok, 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 ok. Como una versión mejorada, pero sí, ya, ya. Y ahí es como a los que les gusta la fantasía y a los que les gusta el sci-fi. Sí, como el sci-fi, exacto. Sí, el Imperial Settlers, yo tengo la segunda edición que es Empires of, ¿cómo es? Empires of the North, Imperial Settlers, sí, es como que tiene esa reimplementación que literal es el mismo estilo de juego, pero cambia unas mini reglas. Y a mí lo que me encanta de ese juego es que en el manual, si usted ya hubiera jugado Imperial Settlers, tiene cajitas de texto que dicen, si usted ha jugado Imperial Settlers, esto es lo que cambia en esta parte del juego. Entonces, yo digo, may, qué tan genial que le hagan a uno esa explicación así para que usted no se la pele, digamos. Como para que tenga ese recordatorio ahí. Sí, y no solo eso, creo que aquí hay una sorpresa. ¿Qué, qué, qué? Imperial Settlers es reimplementado por Imperial Settlers, Empires of the North, pero reimplementa Fifty First State. Ah, no, bueno, yo sí lo sabía. No, yo sí lo sabía, yo creí que era otra versión. Es de Ignacy, Ignacy primero sacó ese, que de hecho hay mucha gente que cuando uno empieza a revisar foros que dice, prefiero Fifty First State. Yo por temática, y si ves la votación, está baja, o sea, el juego como tal tiene una votación baja y no está, o sea, está bajo en el ranking. Pero. Ah, sí, pues ahí la diferencia es que por temática Imperial llegó a más gente. Sí, pero si viste, si atrás había una reimplementación de Fifty First State que salió creo que el año pasado. Sí, el Masters. Entonces también ahí, creo que ese ha tenido un poquito más de pegue ahora. Sí, es que ese es como una colección que trae muchas de las facciones que no. Es que ese es el detalle. Yo me quedé solo con el juego base, pero digamos, Imperial Settlers tiene 1500 expansiones. El Empires tiene un montón porque son lo que te hace es agregar más facciones. Ajá, sí, igual que Fifty First. Ajá, casi, casi es un juego donde usted nada más que está comprando expansiones y cartas y adicionales para hacer el juego más grande. Pero yo como no lo juego tanto tampoco, me gusta mucho, pero no lo juego tanto para justificar tener ese montón de opciones, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, y aquí ya estamos llegando a varias, varias repeticiones, bueno, no repeticiones, digamos, The Reforming Mars ya sabemos que tiene varias, Evolution tiene muchas. Azul. Zombieside, ni... Bueno, Zombieside ni qué... Ni hablo de eso. Ni hablemos porque entramos en problemas. Talismán también. De hecho, ahora... La Furia de Drácula. El Cash and Guns, si vas, si seguís bajando, vas a encontrar el Cash and Guns, la, la, como las, sus primeras ediciones, bueno, tal vez estaba más abajo de lo que creí, pero me salió ahora una que yo dije, ¿qué es esto? O sea, porque Cash and Guns hace poco salió con la de Harry Potter, hace dos años creo, que en lugar de pistolas son varitas, pero resulta que todavía había una implementación antes de esa que no era ni siquiera la, la First Edition, como que hay otra edición todavía más. Ah, Kill Dog, ya la encontré. Yo, ¿qué es esto? Del 2004, además, voy a compartirla. No tiene ni imagen ni nada, pero supone que es esta. Después va Cash and Guns, que esta portada, esta fue la primera edición que yo jugué. Que dice, for a Mexican stand-off, o sea, das, le dices. Ajá. 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 Yo, ¿qué? Después, el Cash and Guns Live, este no lo jugué. Y no, el arte está horrible, hágame. Por favor, está, o sea, el Second Edition, que es la que todo el mundo conoce, y el Stupify, que es el de Harry Potter. Pues sí, hace dos años salió. Sí, sí. No, no, muy quebrándolo. Qué bueno, yo me acuerdo de este arte, esa fue la primera versión que yo jugué. Madre, o sea, véanme el mar con el charro, hágame el favor. ¿Qué es esto? O sea, sí, o sea, cancelados a la, al por mil, o sea, ¿qué? ¿En qué momento? Hágame el favor. Cabe destacar que Repos usa el logo con un sombrero de charro, pero. ¿Qué a los Repos? ¿Por qué hacen eso? Aquí el punto es que, y esa es la parte donde íbamos con la pregunta, por ejemplo, y voy a poner aquí un muy buen ejemplo, es Great Western Trail, el Second Edition, que salió en 2021, donde no es anunciado con el Argentina y el otro, que ahorita no me acuerdo cuál es el otro nombre. Y también, por ejemplo, el Century, el Golem Edition, pues son los Century normales y las ediciones Golem. Entonces, ese tipo de reimplementaciones. Que son exactamente iguales. Exactamente iguales, exacto. Porque el Golem y el Century normal son exactamente iguales. Ajá, o sea, son cosas que uno dice, ¿en serio vale la pena tenerlo? O sea, ¿sería bueno tenerlo o no? Es decir, ambos, tener ambos. Exacto, y es que es al punto que voy, y aquí voy a hacer el, 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 abogado del diablo. Sí, el abogado del diablo, pero lo voy a hacer con un juego que es un ejemplo muy grande del por qué para mí, para mí, sí vale la pena pensar en segundas ediciones o tener dos versiones del juego diferentes. Cuando realmente las dos versiones del juego sí son diferentes. Diferentes. ¿Verdad? No, no porque Century tenga Century normal y un Century Golem porque el Golem se ve muy bonito. No, no, no quiero tener esa comparación. Y la que, y el juego que voy a poner en esa comparación, lo voy a hacer la foto grande de una vez, es... Kilopatria y la Sociedad de los Arquitectos de Bruno Catala. Ok, la primera versión de Days of Wonder es un juego muy chida, muy interesante por producción del juego, es lindísimo porque también trae las piezas para ir armando el templo, la caja es el mismo templo, para ir armándolo, o sea... Es uno de los juegos de producción en su época, este maestro es... 2006. Yo tengo esta edición de 2006 porque realmente este juego se lo ha salido dos veces, entonces... Voy a dejar esta foto así para tenerla de ejemplo, pero realmente es como prácticamente ya el juego terminado, donde muchas piezas del templo Kilopatria ya están puestas en juego, ya está casi que armado. Bruno Catala tiene una muy buena idea con el juego y su diseño original del juego, inicial de este juego, es un juego de 3 a 5 jugadores. Porque trae mucha, mucha corrupción, por así decirlo, en el juego. Y porque leer el juego al final de cuentas es este también, este push your luck, por así decirlo, de que uno, qué tanto o qué tan dispuesto estás a volverte corrupto para tener los mejores recursos, para poder construir el templo de la mejor manera o más rápido posible, ¿verdad? Y todo el mundo guarda en unas pirámides que por aquí voy a... Bueno, imagínense, este es el inserto original del juego. Donde vienen las piezas acomodaditas y todo. Hay unas pirámides que voy a ver si aparecen aquí en alguna foto, que me parecieron que sí están, que son como unas alcancías, que es donde uno va guardando las monedas o la plata. Está loco. Que la corrupción. Ah, bueno. Es que aquí están. Sí, 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 ahí la veo, ahí la veo. Está bien. Aquí hay una... Aquí está, está de cerca. Ahí está. ¡Qué hermoso! Es una alcancía como de cartón, que obviamente abajo es el hueco, no se puede levantar, pero se va metiendo las moneditas. Ay, me encantan donde suenan, seguro. No, pero estos son de cartón, las monedas también. Ah, bueno. Entonces no suenan, pero trae esa tendencia en que usted empieza a echar y usted no sabe cuánto tiene ahí adentro, ¿verdad? Se acuesta mucho y llega al control. Sí, sí, sí. Llega un momento en que usted dice, ¿me voy por esto o no me voy por esto? No, 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 no. No, ¿por qué? Porque el juego tiene esto. Al final del juego el que tenga mayor corrupción guardada en la pirámide. El dios. Cleopatra dice a los cocodrilo y se los echa y se lo comen y no ganó. No ganó. Puede ser que tenga más puntos, pero fue más corrupto, así que chao, pescado. Entonces tiene esa tensión de que todo el mundo es como, ¿y quién va a quedar eliminado? Nadie sabe cómo está el tema. Entonces eso me gusta mucho del juego y por eso yo dije está bien que sea 3 a 5 porque genera esa tensión entre los jugadores, ¿verdad? Algo muy interesante que cambiaron del juego es cuando ya lo hicieron con la nueva versión deluxificada de Mojito Studios, que además de que el arte, Miguel Coimbra, ¿verdad? Bellísimo. Sí, bellísimo. Bellísimo. Y fue una versión súper deluxificada, ¿verdad? Aparte, dígame una cosa, o sea, el juego se llama Cleopatra. En la otra portada usted no veía a Cleopatra, ahora está viendo a Cleopatra. Ahora usted ve a Cleopatra. Es que en la otra portada usted ve a la Sociedad de los Arquitectos, no a Cleopatra. Exacto. Exacto. No lo sé, Rick. Ocupa Cleopatra para acelerarle que es Cleopatra. Para acelerarle. Obviamente esta versión deluxificada, obviamente trae un montón de cosas más y se ve muchísimo más armado y mejor y más bonito, chiquito, ¿verdad? Ajá. Este, también tomando cuenta que aquí las alcancías son de plástico, la versión normal trae las maneras de cartón, pero la delux que tengo trae las maneras de metal, entonces ahí sí suenan, ¿verdad? Donde uno las va guardando y todo. Ajá. El juego es bello, bonito en muchas cosas. Tiene una actualización de reglas, nada muy por allá, cambia como una cosita dentro de la jugabilidad del juego, una regla muy pequeña, pero, aquí está el grandísimo pero, este juego es de dos a cuatro jugadores. Ajá. Y el primer juego es de tres a cinco. Ajá. O sea, este juego realmente. Cambió. Bruno, Bruno lo cambió de alguna forma en que juega bien a dos, porque dentro de sus mecánicas lo que hizo fue sacar las tarjetas especiales del deck y volverlas un track de acciones dentro del juego. Ajá. Entonces puedes pagarle a esos más por las acciones en vez de esperar que te salgan las tarjetas, ¿verdad? Y también que el juego es un poco más simple porque en el juego original el deck real, digamos, de los recursos y todo, una tercera parte del deck era la que se volteaba boca arriba y se barajaba. Entonces había parte de la información que era pública de las cartas que se subastaban. Ajá. En este, en esta versión, lo que, lo que se hace es que la mitad del deck se le da vuelta. Ajá. Entonces tienes el 50% de la información pública. Ajá. A varias personas ya eso como que no les agradó mucho porque sí tenía un teórico más de, de push your luck, digamos, con la información cerrada. Ajá. Ajá. Pero al mismo tiempo yo no lo veo mal porque ya las tarjetas especiales están afuera. Sí. Ya es otro, otra mecánica. Entonces no lo veo tan, tan. No, y aparte, o sea, asumo que la edición de Dails of Wonder era también una edición que en su momento estaba fuera de impresión. Sí. Antes de que sacaran esta edición. Sí, sí, la Dails of Wonder es que Dails of Wonder o la edición de Dails of Wonder sí era el clásico de Dails of Wonder, ¿verdad? Ajá. O sea, sacaban esa edición, era una tirada, se vendía y se vendió. Ajá. Sí, no era el ticket. O sea, era un juego difícil de conseguir. No era el ticket to write que seguían haciendo y haciendo. O el Memoir 44 que le hicieron y le hicieron. Porque este juego salió dentro de su línea de, es el juego que vamos a sacar al año. O sea, es un juego al año que salía y ya. Sí. Que yo creo que además eso le agrega a razones de por qué reimplementarlo, por qué sacar una nueva edición y demás. Yo quería compararlo. En mi caso, hay un juego que yo no me fui por la reimplementación, a pesar de que es uno de mis juegos favoritos. Y es el Riders of the North, que después sacaron Riders of Syria. Y hay algunas cosas que sí cambia mucho el juego base que vienen en Syria, que son ciertas cartas que ya el juego Riders of the North, la versión vikinga, la trae implementado con las expansiones. Y cuando este juego sale, cuando Riders of Syria sale, era en el punto que yo ya había comprado todas las expansiones. O sea, había comprado las dos expansiones, tenía el juego hasta con el playmat y demás. Entonces, cuando empieza a salir este, yo dije, no, voy a aguantarme, voy a pensarlo. Y sí vi, sí vi las como lo positivo, que si hay unas cartas que son nuevas, que es el detalle. Estos son como guerreros y esos guerreros llegan y les pones estas cartas que son los animales, ¿verdad? Que los animales tengan habilidades especiales. Eso no lo trae el Riders of the North. Pero estos tokencitos de heridas y demás, eso sí entra ya con una de las expansiones que hace que tus vikingos no solo, no es que se mueran de golpe, porque en el caso de vikingos es que si tu cruce muere, si tu carta se tiene que ir, subes en los pedestales de Valkyria, porque ni perdiste, perdiste guerreros. Entonces, obviamente aquí temáticamente eso no, tal vez no aplicaba. Entonces son las heridas y lo que hacen las heridas, pues es bajarle la fuerza que tienen tus guerreros. Pero una de las expansiones le agrega esto al juego. Entonces yo no lo, yo no le vi la necesidad. Cosa diferente es que este año va a salir una nueva versión que reimplementa, Hadrian's Wall, que es mi rol o verb and write favorito. No, Hadrian's, lo tenías bien con H. Sí, güey. No sé por qué, ahí está, Hadrian's Wall. Y este año va a reimplementar, bueno, no salió, pero si entras o a Bobby Hill, al diseñador, debería salir el nombre del juego. O sea, ahorita no me acuerdo, pero lo anunciaron en estos días, The Anarchy. The Anarchy, será, ajá. Ajá, The Anarchy. Y cuál es la diferencia, el diseñador ya dijo que hay unos cuantos cambios, pero casi todos se ven muy igual. ¿Cuál es la gran diferencia? Las hojas. No. Ah. Este viene ya con una campaña de solitario. Ah, como Legacy of You. Ajá, como el Legacy of You, ya implementado en el juego. Entonces, yo dije, ¿será que yo, Gabriela, yo lo quiero? Es que yo, yo, yo amo Hadrian's y ese juego, cuando lo juego me fascina. Y yo. Cúmpralo, cúmpralo, sí. Si lo quieres, si lo quieres. Pero digamos, ves, ahí está, esas son las famosas cartas de que si te lo dejaste por los recursos y no por los objetivos, entonces te llevas los recursos y no los objetivos. Y ahí estoy viendo qué es, que si lograste el objetivo, los puntos están iguales. Si hiciste solo dos, te vas a llevar solo un punto. Si hiciste tres, o sea, no es un juego de que haces aquella desplante de puntos. O sea, hay que esforzarse mucho para, para lograrlos, pero. Sí, pero, pero comparado a Hendrion's World, que es este Bear Run Ride súper multiplicado en esteroides y como 70 mil. Que es uno de esos juegos que por sí yo jugaría igual probablemente. Es un juegazo. Ajá, o sea. Es un juegazo. Y yo, pero, uff, cuando vi eso, yo, ay, ¿por qué me hacen esto? Es una, esos son de esas reimplementaciones que a mí me ponen a pensar, que yo digo, ok, sí, Gabriela tiene que analizarlo y entrar y darle, eh, patrocinar. Ajá, ajá. Y de hecho, ahí, ahí es donde yo, yo quiero cerrar con este, porque esto es, aquí viene el camino, que va a llegar. Ajá, ajá, ajá. Que es el Maquimaster, que muy probablemente esté aquí, tal vez la otra semana. ¡Mmm! De, que TVG, que ya, que TVG ha tenido como, no sé, nos ha traído como una racha de cosas muy interesantes y de repente, Maple Valley y, y me pasó un tren por encima. Y ahora quiero que Maquimaster sea, ojalá, 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 una muy buena reimplementación de este juego anterior que se llamaba Wasabi. Ya vi un cambio primordial, cambia de dos a cuatro jugadores a uno a cuatro jugadores. Exacto, ya trae, ya trae un modo solitario. Este juego Wasabi, por, por una época, por un momento, llegó, por eso tiene un nombre alternativo, llegaron a reimplementarlo como Sushi. Ajá, ajá. Y no sé por qué no me está cargando el de Sushi, pero bueno, hay un nombre alternativo que se publicó por un momento. Tal vez que va a ser más ahí donde está la clasificación, no sale. No, más arribita. Eso es lo que creía que me saliera la portada, pero no, no me salió. Ah, quién sabe si en las fotos. Puede ser que en las fotos se vea, pero, yo tengo el Wasabi. Ajá, creo que era por algo de derechos de autor o algo así, lo habían cambiado a Sushi. Hicieron como una, una tirada de Sushi, hijo. Ajá, ajá. O sea, estoy buscando, aquí está, aquí está la parte de atrás. Y después salió Sushi Go. No, 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 es que ya estaba Sushi Go en el mercado. Cuando yo lo cambiaron a, a Sushi, ¿dónde estará esa portada? Ya encontré una foto de la parte de atrás, pero no de la portada. Qué curioso. Será que se me quedó aquí al final. Es que fue una dos. Aquí está. Ya la encontré. Ajá. Verá. De mismo Seaman Games, ¿verdad? Ajá. Pero le cambiaron el nombre a Sushi y esta la tiraron, no me acuerdo en qué año fue que tiraron esta reedición, porque Wasabi tenía ratos de no haberse impreso. Ok. Sacaron este y como que también algo pasó con el nombre y esta edición igual, solo sacaron una, una tirada. Y bueno, ya cuando KTVG dijo, ok, no, agarrémoslo, vamos a sacar Maquimaster, vamos a hacer toda una edición nueva, con arte nueva y cosas nuevas y producción nueva, que KTVG para mí no decepciona en producción. No, nada, ni siquiera sus versiones retail, o sea, un hielo. Para nada. Para nada. Y vienen con ideas nuevas y recetas nuevas y un cambio en la jugabilidad que también mete esa parte del solitario, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces yo dije, Mae, tengo, tengo el Wasabi y lo tengo guardado ahí, pero es un juego que para mí, en mi colección, él ya hizo, ya cumplió su propósito. Ajá. Porque era una época en la que realmente yo o sacaba Dixit o sacaba Wasabi. Ok. Ajá. Entonces lo jugué mucho. Sí, sí. Demasiado. Y ahorita, y ahorita que en esa segunda edición, yo digo, Mae, es como esa parte nostálgica, ¿verdad? El juego. Y yo digo, Mae, una segunda edición más, o sea, con mayores cosas, cosas más interesantes y que viene de años de años, ¿verdad? Porque realmente, digamos, este es ahorita del 2024 y Wasabi es del 2008. Ajá. O sea, casi, 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 o sea, son 18 años de diferencia, no, 16 años de diferencia. Entonces, ya uno dice como, hmm, Mae, que, 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 de no, voy a comprarlo, estoy esperándolo con ansias. Y para mí sí valía la pena, sí, sí valía la pena, porque es ese, ese, ese golpe de nostalgia de que sé que el juego original era bueno y lo disfruté mucho en su momento. Ajá. Aunque todavía lo tengo y todavía lo puedo disfrutar, esa viene una edición mejorada, por así decirlo, que puedo volver a visitar y volver a disfrutar otra vez. Sí, sí. Y como traer modo solitario, también me llamó mucho la atención probar ese, 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 ese solitario. Sí. Entonces, de ahí es donde dije, bueno, ese vale la pena, para mí personalmente sí. Sí. Pero ahí, ahí lo veremos ya cuando llegue. Y, y hacer la comparación va a estar interesante. Sí, porque ya aquí tenemos un, un buen punto de, de comparación. Sí, 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 yo sé que ya quería hacer algo de eso, pero es que así como vos te diste cuenta, y yo creo que yo lo sabía muy detrás de mi cabeza. Y lo veía, y lo veía, y lo veía. Ajá, no, como te diste cuenta de, de Blood Rage, que reimplementa de un juego más viejo, yo me acabo de dar cuenta que era Medieval Age. No era, no era el que creí que era. Yo, o sea, reimplementa de Roll Through the Ages, de Bronze Age. ¿El rol? El rol, que es basado en Through the Ages, pero la versión de rol, y que usa dados y usa pincitos que en un tablero, o sea, yo. Yo, yo, yo lo he jugado, yo he jugado el Roll Through the Ages, pero eso me queda así yo como, ajá. El Roll Through the Ages, sí. Vea, vea, aquí está, aquí está. Sí, mira. Sí. Fíjate. Mira. Míralo, es que es, esa, yo creo que ya no es una muy... Uy, este hasta lo tenía, yo hasta lo tenía en aplicación del celular y todo, buenísimo este en YouTube web. Y yo, o sea, si es que el tablero es casi igual, o sea, la madera, la comida, o sea, los, yo, lo único que ha cambiado es que ese coso es un pedazo de madera y ahora es un pedazo de plástico. O sea, o sea, y que en lugar de escribir tus resultados y tus cosas en un papel y en las marcando, vas así de tus piecitas como si fuera un Lego en tu tablero. O sea, what? Gente, nos acabamos de dar cuenta que indirectamente Gaby ha jugado uno de los fillers más cotizados de este podcast en su versión Berber & Ride. ¿Va a ser posible? O sea, ¿son de qué? Y yo, ¿en qué momento? Creo que esto lo confirma. Ay, guau. Muy guau. O sea, muy, muy guau. Y yo, qué increíble. O sea, estoy, mira, me quedé, no esperaba yo sorprenderme haciendo el episodio de hoy, pero aquí me ves en la pura sorprendización. Qué increíble. Qué, qué, qué jeta, porque sí, además que no, no, no lo voy a venir tampoco. Sí, no, no, no lo voy a venir, no lo voy a venir. Y ese es dos mil... Ese es dos mil ocho. Y yo creo que el era es dos mil dieciocho, si no me equivoco. Era es dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Fíjate. ¿Quién iba a decir quién lo iba a decir? Mira, si es que en el dos mil catorce, sí, en el dos mil catorce, sí, en el dos mil catorce se han sacado una reedición. Pero ese tiene otro diseñador, Bea Thomas Lehmann. Y el, y el, y el role true de ella es el original, es de Matt Leacock. Sí, tiene Matt Leacock. Que Matt Leacock es el de era. Entonces, muy loco, muy loco todo, pero bueno, sorprendida aquí en este podcast el día de hoy. Ya somos dos sorprendidos de, de eso, pero bueno. Gente, ustedes conocen algún juego de reedición, han tenido alguna reedición en sus manos, están esperando alguna más bien, o que salga alguna. Sería interesante saberlo en sus comentarios. Le van a entrar a la, a The Anarchy, que es la reimplementación de Hadrian's Wall. Le van a entrar al Scoldville. Al Puerto Rico. Al Puerto Rico. Hay miles posibilidades en este momento. Miles posibilidades. Muchas posibilidades. Pero gente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Otro viernes más con ustedes. Muchas gracias, sorprendiéndonos de este grandísimo ambiente de los juegos de mesa. Así es, y esperamos que la pasen súper bien. Estamos en agosto, chiquillos. ¿En qué momento? Ya, mitad de agosto. Esto cada vez se va más rápido. El próximo programa ya es el último del mes de agosto, porque sería el 30. Y en ese, tenemos solo septiembre para, para hablar de eso. Vamos a hablar de ese. Viene Halloween, que este año no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hablar. No sé, no sé. Yo quiero que usted me hable de su juego de Halloween, que siempre, siempre se compra en Halloween. Entonces espero verlo. Este año, este año me compré juego de Halloween. I don't know. Ah, no, pero tenemos septiembre para, para, para. Tenemos septiembre para arreglar ese problema. Bueno, este, ya, ya comprometimos a Gaby. Bueno, bueno, no te, no te, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, brujería. Bueno, bueno. Es que es, al ritmo, al ritmo que vamos, yo sí tengo uno para estrenar en Halloween. Ah, muy bien. El Black Rose Wars, el Reverse. Al ritmo que vamos, lo podemos estrenar en Halloween. La vida de adultos es muy complicado, chiquillos. Ha estado, ha estado complicado, gente. Hoy vi, hoy vi un meme que decía, eso de ser adulto responsable, ¿por qué tiene que ser todos los días? Es muy degastante, chiquillos, es muy degastante. O sea, ya, ya yo no voy, ¿sabes? Ya yo no voy. Ay, Dios. No, y lo peor es que hay, hay gente que todavía viene a la casa y ve juegos y dice, así, ¿cuándo jugamos este? Y yo me quedo así, yo, ¿cómo me quiero jugarlo? Porque, qué momento. El fin de semana me dijeron, ¿cuándo jugamos el, 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 World Wonders? Porque se ve hermoso y yo. De mi chance. Es que, aparte, a veces, a mí me pasa, yo no sé si a veces te pasa, que creo que es un punto que podríamos hablar en otro episodio, siempre cuando estamos en este cierre, salen temas. Pero, que de pronto, si alguien llega y dice, uy, ¿y este qué tal si lo jugamos? Porque ven la portada, se ve divino lo que sea, y uno como, sí, yo quiero, pero es que vieras que las reglas no me acuerdo y prefiero no pelármela, empezando de cero a revisarlas y explicarle así de, en frío, ¿sabes? Entonces, a mí, déme, a mí, déme un día para prepararme antes de que me tiré a una foto. Oh, inserte, inserte el sticker que hicimos por aquí, que dice, déme, déme unos cuantos minutos para este video y ya te explico. Exacto, es como, no, verdad, no. Yo estaba pensando en hacer eso próximamente con los juegos de la cerda, como decir, mae, vamos a jugarlo, yo voy a durar 40 minutos explicando el juego. Yo creo que es mejor que todos nos sentemos a ver el juego. Veamos el video. Ajá, porque va a ser lo mismo que yo voy a durar explicando, y yo ese video tengo que verlo por unos temas tres veces. Sí, que usted lo vea unas dos y ya llegamos, y la tercera la vemos en conjunto, y ya. Exacto, exacto. Mira, no está mal. Yo te acepto esa idea, la verdad. ¿Ves? O sea, está muy razonable. Sí, sí, eso sí, eso sí, yo le veo súper razonable. O sea, me parece una, una gran idea, o sea, no lo pongo ni en duda, démosle. Hagámosle, hagámosle, así que ya tenemos como estrenar el Inventions la próxima vez. Buen punto. Buen punto. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos, ahora sí, feliz fin de semana, feliz viernes, espero que estén disfrutando bastante, disfruten lo que queda del mes, feliz día nuevamente a todas las madres. Madrecitas. Madrecitas, jugonas, no jugonas. A todas las que están aquí en el cielo, que nos acompañan, un mega abrazo, y nos vemos el próximo viernes. Bye. Chao. Chao. Chao.